El eclipse solar parcial generó un interés sin precedentes entre la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual hizo a un lado temores en torno a mitos por la observancia de fenómenos de esta índole. Es un eclipse que, digamos, prácticamente rompió con nuestras expectativas en cuanto a la gente que nos iba a visitar en el estado. Podrán ver ustedes que es una cantidad muy nutrida de estudiantes de aquí del campo universitario. Unos 5.000 estudiantes universitarios pudieron observar el fenómeno en la explanada de rectoría, aunado a los que acudieron otras sedes dispuestas por la Universidad Autónoma de Nuevo León y Comunidad Astronómica del Estado. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey, Notimex.